Una de las donaciones que ha recibido la Catedral recientemente de una familia, la familia Rodríguez de Sanabria Sales, de aquí de Valencia, pues es esta obra, un Cristo yacente, un varón de dolores. Llegó en lamentables condiciones y en el taller de restauración de la Catedral, pues lo único que hemos hecho ha sido limpiarlo de las suciedades de la inundación de barro y fijar para que no siguiese perdiendo la poca policromía que le ha quedado y la base de la policromía. Es de muy buena factura. Calculamos que de las primeras décadas del siglo XVI. Sobre todo es muy hermoso el rostro, la forma del cabello, la forma de las manos, el cuerpo muerto, la rigidez que se manifiesta, le falta un trozo de brazo que se lo llevó la inundación, la riada. Ha conservado parte de la policromía original, todavía es notable, se ve sangre en las rodillas, sangre en la frente de la corona de espinas y en algunos otros lugares, y parte de la policromía que tenía el rostro y que tenía el cabello y la barba. La Catedral ha agradecido y agradece a esta familia que ha donado esta obra, pues para que pueda ser conocida para la riqueza de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.